Vive feliz, mujer lejos de mí Vive y perdona la ofensa y los agravios No volverán jamás mis pobres labios A pronunciar que en un tiempo yo te amé Y sufro mucho remordimiento Y el cruel tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó Tal vez otro hombre Te brindará placeres Te estrecharán En brazos cariñosos Tal vez serán Arcángeles dichosos Y gozarás De un amor Que no te vi Y sufro mucho Remordimiento Y el cruel tormento Y el cruel tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó No hagas memoria No hagas memoria Y el cruel tormento Lo que te encargo Que allá en el cielo